Música Ya estamos despidiendo este 2020, un año que no fue fácil en que tuvimos que enfrentar una pandemia que cambió a Chile y al mundo y sigue generando dolor a tantas familias. Más que nunca, la prevención ha sido nuestra esencia. Sin dudarlo, estuvimos en terreno 24-7, fiscalizando, controlando, ayudando y orientando, comprometidos por completo en la contención de este virus y sin descuidar jamás el orden y la seguridad. También pusimos a disposición de la ciudadanía nuestra comisaría virtual, que se convirtió en la primera herramienta tecnológica de la pandemia. Y estuvimos con nuestros carabineros de integración comunitaria, ayudando a quienes estaban en situación de calle y a las personas que más lo requerían. Mientras nuestro personal de salud cuidaba de nosotros y nuestras familias, siéntanse orgullosos del trabajo incansable y el aporte que cada uno de ustedes ha realizado. Sigamos siempre unidos, sin bajar los brazos, cuidando de todos los habitantes de nuestro país. Sin distinción, porque somos los carabineros de todos. Este año que comienza, enfrentaremos importantes desafíos. Los 60.000 hombres y mujeres que formamos carabineros avanzaremos juntos y seremos colaboradores activos de la reforma que será un proceso para crecimiento de nuestra institución. Queremos ser mejores carabineros, a la altura de lo que Chile necesita y espera de nosotros. A los carabineros de todos los escalafones activos y en retiro, a los profesionales, técnicos, personal de apoyo y civiles. Los invito a que en 2021 sigamos trabajando con las mismas ganas y compromiso, fortaleciendo nuestra labor y profundizando los lazos de confianza. Somos una familia y juntos avanzaremos para el cumplimiento de nuestros objetivos. A todos ustedes, carabineros desplegados a lo largo de todo Chile y a sus familias, les deseo un muy feliz año nuevo. Un gran abrazo.